Muy buena, muy buena para toda esa bandita, ¿cómo andan por ahí? Perristamos a nada de que arranque la Copa América, llegan como favoritos, como siempre Argentina, último campeón, campeón vigente, campeón del mundo, la viene rompiendo, tiene a Messi siempre preferida, Argentina ante todo. Brasil me parece que tiene un cuadrazo, aunque salió ahí Ronaldinho al cruce de que le está faltando eso que tenía el Brasil de Ronaldinho justamente. Y tenemos también, me parece, no quiero hacer un seca, pero Uruguay llega con una plantilla y con un estado muy 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 competitivo, así que llega también en esa triple nómina de favoritos a ganar en esta ocasión. La Copa América se va a desarrollar en terreno gringo, vamos a ir todo para allá, no vamos a volver locos y hoy vamos a hacer una simulación. ¿Qué digo yo que va a pasar? ¿Qué me dice mi mente y cómo nos vamos a ir guiando? Vamos a ir a la página de ole.com.ar, vamos a hacer junto, además de darle like y suscribirte al canal si no te has suscrito aún a la ceratineta. Hoy Copa América neta arranca un camino particular en el canal, pero me parece que tenemos un mes de fútbol bien nuestro y quiero seguir mucho a la selección venezolana y a la selección uruguaya. Obvio, uruguayo, voy a ver todos los detalles. Venezuela me voy a centrar más que nada en los resultados y eso. Perri, dijimos que le diste like, que te suscribía, que vas dejando un comentario, qué te parece este tipo de contenido. Y hacemos en conjunto un desvanecimiento, claro que sí, muy particular, mirá cómo te aparece ahí. Vuelvete loco, Perri. Bueno, tenemos acá, cliquea sobre el equipo que te parece, saldrá en primer lugar. Luego elegí el que termina segundo, si querés corregir, limpia tu voto y arranca de nuevo. Clarísima, clarísima. Grupo A, Argentina, Perú, Chile, Canadá. Argentina me parece cabeza del grupo y después vamos a poner... ¡Ay, está buenísimo! Perú me gusta siempre porque es un cuadro aguerrido. ¿Canadá? ¡Ojo con Canadá! Tiene muy buenos players. El lateral izquierdo la rompe toda, el 9 la rompe toda. Yo sé de qué te hablo, he jugado al play con jugadores de esa calidad. David, David es... Bueno, sí, creo que sí. Bueno, no me sé los nombres, vos me entendés de qué hablo. Vamos a poner a Perú. Grupo B, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. ¿Qué grupo apretado? A priori como que México y Ecuador serían los... Los mejorcitos acá. Venezuela siempre está un poquito más abajo porque aún nos ha dado ese golpe de evolución en cuanto al fútbol. Aunque desde la... Vinotinto de Faría viene sumando mejores minutos, mejores hazañas al respecto. Yo le voy a dar a Ecuador y a Venezuela. Me parece México, por lo que demostró contra Uruguay en el último amistoso, se queda seca la banda. Tenemos grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Le voy a ir a Uruguay en primero y Estados Unidos en segundo. Me parece que la selección local en este caso tiene muchas cartas como para dar un gran desempeño en esta Copa. Bolivia, bueno, bien saben cómo es el tema con Bolivia. En La Paz se hace fuerte, pero acá no es La Paz. You know what I mean. Grupo D y último grupo, Brasil, Colombia, Paraguay, Costa Rica. Uy, Costa Rica es muy fuerte, aunque contra Uruguay en el último enfrentamiento ahí a nivel de selecciones, pero amistoso, no estuvo muy a tope. O sea, se encontró con Uruguay que la está rompiendo. Vamos a la justa ahí. Vamos a poner Brasil y Colombia acá. Parece que Costa Rica puede llegar a dar un buen batacazo, pero así me parece que... Voy a la lógica, no voy a andar tirándote cualquier cosa. O sea, capaz que acá me la pude haber jugado en el grupo B ahí. Uno va también con un poquito de corazón. Vamos por ahí. Siguiente fase eliminatoria. Ya la primera fase eliminatoria. Me queda Argentina-Venezuela. Bueno, perdí. Todo bien si me están mirando en Venezuela. Me parece que Argentina hoy va a llegar mucho, mucho. Va para ahí Argentina. Uruguay-Colombia. Esto me suena a revancha de la Copa del Mundo. Cuando James, se acuerdan que la gira ahí de pecho y le pega un zurdazo que estás loco. Impresionante. Vamos Uruguay nomás. Vamos Uruguay nomás, carajo. Vamos nosotros. Vamos arriba a los celestes. Vamos. La de ayer y la de hoy. Vamos. Como dice el negro jefe. Los de afuera son de palo. Que comence la función. Vamos, 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 vamos arriba. Bueno, ahí tenemos Perú-Ecuador. Uy, qué batallazo esto. Se lo va a llevar Perú, vos sabés, que a fuerza de técnica. Ecuador va a querer llevárselo con fuerza física y no va por ahí. Estados Unidos-Brasil. Brasil va a romper todo allá al local. Le va a sacar toda la magia. Un 4 a 0. Yoga bonito más que nunca. Acá se pica la cosecha. Porque Uruguay le ganó a Argentina en el último enfrentamiento. Le sacó el larguísimo invicto que tenía y no lo va a poder sostener. No lo pudo sostener. Uruguay-Argentina en semifinal de una Copa América. Yo lo vi a Uruguay en una eliminatoria de Copa América en Argentina mismo. Y me trae buenos recuerdos. Buenos recuerdos. Vamos Uruguay nomás. ¡Carajo! Uruguay-Brasil va a ser la final de la Copa América. Tercer puesto se lo va a llevar a Argentina. Ya con un cuadro cansado y sin muchas ganas. Pero entendiendo que llegar a la semifinal también es ser glorioso. Es marcar un nivel de competitividad constante. Que la verdad Scaloni ha logrado llevar a Argentina a eso. Es hermoso. Es hermoso lo que han logrado la verdad. Y bueno Uruguay en la final contra Brasil. Ya sé. ¡Wow Uruguay! ¡Ganaste todo! ¡Y ven! Sí, sabés lo perry. Uruguay campeón de Copa América. Me vuelvo loco. Guardate este pronóstico. No es de seca ni nada. Esto fue sucediendo así. Uno le pone corazón. Y sabemos que las chases están. Porque el plantel está. El equipo está reaccionando bien. Entendiendo la idea del juego. Y por ahí va la cosa. Uruguayos nacemos con la pelota. Me parece que hablar de fútbol se nos da bien. Porque hemos compartido muchas, muchas, muchas jornadas futboleras. Y tenemos material con qué darle perry. ¿Te gusta este contenido? Dale like. Suscribite al canal. Dejá tu comentario. Y le damos para adelante. Porque tenemos una hermosa Copa América por delante perry. Mi cariño. Bañate.